Senador Miguel Uribe Turbay, es que podrían ser tantos los proyectos polémicos que generan rechazo de los mismos partidos que nunca han sido de gobierno, pero que hoy quieren ser de gobiernos como por ejemplo la U, el Partido Conservador o incluso los mismos liberales, por ejemplo el proyecto de la marihuana, uno ya ve a algunos conservadores que se oponen a eso, o sea, ¿son tan polémicos los proyectos que a menos de un año de elecciones territoriales podría poner en tela de juicio la creibilidad de los políticos en sus regiones? Yo lo que creo es que hay una incoherencia de visiones, es decir, usted en el mismo gabinete, en el solo gabinete usted ve ministros que históricamente han defendido una cosa y otros completamente contrarios, eso tarde o temprano estalla, porque lo que se demuestra es que lo que los une es la conveniencia política, no la coherencia, no la unión de visión de país, pareciera que es más el interés personal que el interés general, y en la coalición pasa algo similar, hay sectores que tradicionalmente, y lo digo de buena manera, es decir, han representado modelos de país diferente. Hoy Gustavo Petro los está metiendo en un proyecto donde se está premiando a los bandidos, donde se está promoviendo la impunidad absoluta, en donde se está generando incertidumbre económica, donde se está persiguiendo al sector privado, donde se está generando un contexto adverso para la inversión, se está poniendo en riesgo el empleo, se están subiendo los impuestos de la comida, se está poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal del país con el ataque al sector minero energético, se están promoviendo unas reformas como la salud y a pensiones, donde Gustavo Petro con el pretexto de cambiar lo que no funciona, van a destruir lo que sí sirve, y si bien nosotros lo que queremos es representar un nuevo futuro, queremos cambiar lo que no funciona, queremos ofrecerle oportunidades a quienes no las han tenido, pues es evidente que Gustavo Petro está haciendo lo contrario, estás destruyendo lo que sí ha funcionado, lo que yo creo en este momento es que todo eso poco a poco va a contribuir a que los diferentes sectores y partidos políticos, y particularmente algunos congresistas de esos partidos, pues tomen distancia, y yo creo como le digo a mis compañeros en el Congreso, nosotros hoy el Centro Democrático es la minoría en el Congreso, pero representa más de la mitad del país en las calles, quienes no votamos por Petro, quienes desconfiamos de Petro, quienes se desilusionaron de Petro, pero pronto vamos a ser mucho más fuertes en el Congreso, porque poco a poco estamos viviendo esos políticos congresistas en datos, no están dispuestos a seguir impulsando esas reformas de inconvenientes para el país. ¡Gracias!